¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Yo soy Protulia Zeta Jones y esto es Aliados Mexicas en el día número 6 Venado de la trecena viento, Chicoasemásatl El venado, este animal que nos enseña sobre estar presentes en el camino Se dice que las demás criaturas siempre estamos buscando a nuestro espejo Un espejo que es pues casi siempre es alguien en quien reverberamos o nos reflejamos Puede ser una pareja, un hijo, una mascota, su jefe, un compañero de trabajo Alguien con quien hacemos un reflejo de nosotros mismos y nos da muchísimo gusto Y es muy agradable porque un buen espejo siempre le devuelve a uno una imagen muy bonita de sí mismo Y se puede quedar ahí uno obsesionado con esa imagen Imagínense ir caminando viendo el espejo pues se va uno a tropezar Lo ideal sería andar por la vida como el venado ¿Qué hace el venado? Pues el venado dicen que no tiene espejo Va viendo exactamente lo que ve que es que el camino Así aparte está hasta más bonito porque si uno pone atención al camino Pues se queda uno más satisfecho A que si uno va pues con la mente pensando en precisamente en su espejo O en sus problemas o en alguna cosa que está fuera del lugar donde se camina Pues además de que se pierde uno el camino podría ser peligroso Va uno como dicen en automático y cuando menos se lo espera uno ya llegó a donde iba Y dice uno ¡Ay! ¿Cómo llegué aquí? ¡Qué suerte! Porque ni me fijé cómo Y bueno pues así se pierde uno de la vida Y el venado pues además de que está presente y viendo cada pequeño detalle del lugar a donde está pasando Pues está más atento a las señales que le indiquen si es un momento de virar hacia la izquierda o la derecha A lo mejor él tenía pensado la derecha y en el último instante se da cuenta que algo cambió Y debería mejor tomar otro rumbo Y eso es lo que podremos hacer nosotros si somos como el venado Ahora en un día 6 de una trecena viento es muy importante Porque en el día 6 están los dioses del inframundo Mictlantecutli y Mictecasihuatl Y en una trecena viento donde todo es comunicación con el espíritu Pues es un día muy perfecto para detectar las señales que en el camino nos avisan De las cuestiones familiares antiguas que pudieron haber estado mal entendidas por nosotros mismos Respecto a la historia de la familia Creencias que nos hicimos a nosotros mismos Respecto a fallos que hubieron o faltas que quizá nosotros nos estamos echando la culpa De que la cazuela la tiramos Cuando que a lo mejor la cazuela ya estaba rota Y nosotros nomás pasamos así cerquita y se desplazó Porque estaba quebrada y creímos que nosotros la habíamos tirado Y nadie nos sacó del error Así hoy es un buen día porque el viento viene y sopla desde los mundos antiguos De nuestra propia historia Desde nuestros propios inframundos Es decir, la parte oscura de nuestra historia Llamémosla la que está menos alumbrada Y nos sopla un pequeño detalle Respecto a nuestra propia historia Que yo creo que les ha pasado Que luego llegan amigos o familiares Y le dicen ¡Ay! Acuérdate cuando eras chiquillo Que hacías esto y esto y uno se queda De veras si es cierto Ya ni me acordaba Y se siente uno como recuperado de algo Es como encontrar esa piecita del rompecabezas que estaba faltando Pues así hoy es un muy buen día Para recuperar esas piezas perdidas del rompecabezas de nuestra historia Para poder seguir adelante por la ruta más óptima Hacia el destino Que nos lleva a dónde Pues al agua A beber al río Porque el venado siempre se desplaza Para donde va a comer más sabroso Y donde va a beber mejores aguas Pues ojalá su espíritu Y sus orejotas de venado Y su nariz Que les trae esos olores a través del viento Los lleven por buen camino Hasta ese río de aguas frescas Donde van a beber la nueva agua De su nueva vida Y eso sí Ríanse mucho Mantengan su Pues ahora sí que su alegría Siempre con música Con risa Con colores y formas Y buena comida Porque eso es lo más saludable Que pueden hacer Así aunque se enfermen de lo que sea Pues jamás eso los va a tumbar O los va a llevar Ahora sí que al otro inframundo ¿Por qué? Porque puede más la risa Y si pues de menos Pues los agarra ahí Pues los va a agarrar riendo ¿Verdad? Pues muchas gracias Ríanse mucho con las personas que aman Y pues a beber agua fresca Del nuevo río Que la pasen muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!